¿Qué están cantando ahora? Los escuchamos cantar en este momento. Los gigantes del Cenepa. Para hacer el prototipo... La Escuela Militar de Chorrillos. Ese es el himno de la Escuela Militar de Chorrillos. Impecablemente vestidos. Y cantan además con unas ganas, con una fuerza, con una emoción. Está pasando todo el bosque de gallardetes. Representa a todas las unidades del ejército. Así mismo los gallardetes de colores rojo y blanco. Representa a todas las promociones que han egresado de la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Y sabe usted parte de este himno que están cantando? ¿Qué cosa dice específicamente? Claro que sí. Dice resplandece la enseña gloriosa de la escuela a su paso y triunfal. A su paso marcial. Porque en ella el futuro refleja del ejército estirpe inmortal. ¿Está bien, Domingos? ¿Todavía lo cantas? Muy canta, cántase. Antes este himno de la Escuela Militar tendrá 14 años. No tenía himno la Escuela Militar. Esa es la gorra que llevamos en la Escuela Militar que es histórica de la francesa. ¿Y cuántos años de preparación debe llevar uno a la Escuela Militar? Son los cinco años de cadete, pero a veces por la situación en el frente interno o el frente externo pueden hacerlo en cuatro años. Ha habido promociones que se han recibido de oficiales en tres años, pero eso significa una instrucción más intensiva, acelerar cursos y dormir menos. ¿Y este bosque de banderas, General? Justamente representa las promociones de la Escuela Militar de Chorrillo. Y las banderas verdes representan las unidades de nuestro ejército. Ahora, ¿cuál es el perfil que debe tener, en este caso, una persona que quiera ingresar al ejército? ¿Qué cosa es fundamental y básica? El perfil que debe tener, básicamente, es un profundo amor a la patria. Básicamente, debe de amar a su patria para que pueda prepararse y poder dejar muchas cosas atrás con el único propósito de servir a su patria. ¿Y la talla, por ejemplo? La talla es, de acuerdo a la edad, como mínimo, un metro sesenta y nueve. Menos que eso, no se puede. ¿En el caso de mujeres? Claro, en el caso de las mujeres, la talla es uno sesenta y cinco. Tú estarías dentro, Melisa, pero de lejos. Estaríamos, estaríamos, Martín, marchando. Ahora, mencionamos mucho, General, la palabra patria, ¿no? Como el coronel también lo dice. ¿Qué significa en pocas palabras patria? Patria es el lugar donde nacemos. Patria es el lugar donde crecemos. Es el lugar donde compartimos nuestras responsabilidades y nuestros sueños. Y al final, patria es el lugar donde morimos. Pero también, no es solamente el lugar, el territorio, sino también es nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestra música, nuestro arte, nuestro folclor, nuestros pensamientos. Y sobre todo, por eso, la patria es la unidad y la cohesión de todos los peruanos. El sentimiento de amor a la patria es el patriotismo, ¿no? Y como decía anteriormente, el verdadero patriotismo es luchar por el bienestar de todos, alentándolos, educándolos, defendiéndolos, prestigiando cada uno de nosotros en la labor que nos toca cumplir en nuestros deberes. Vemos la especial emoción, el rostro, digamos, iluminado del presidente Ollanta Humala al ver pasar, en ese caso, al ejército de Perú. ¿Es el arma de infantería? Ollanta Humala. ¿Artillero? Ollanta Humala. Artillero es. Ah, artillero. Todavía no ha pasado su unidad. ¿Y Antauro? Infante. ¿Sí? Artillería, preguntaba Martín, todavía no ha pasado frente a él. No, en realidad están pasando todas las armas y servicios de la Escuela Militar de Chorrillos. Pero acá hay un agrupamiento de artillería, el grupo de artillería número uno. Bueno, la diferencia de las armas, como decía la otra vez, la infantería es la que va adelante. Y el porcentaje de bajas y de fallecidos y heridos es 50-50. Pero los que más mueren son los ingenieros. Casi el 80% en combate mueren los ingenieros porque son los que están adelante, son los que despejan los campos minados. Y adelante también es la caballería, pero ellos reconocen por el fuego, por la vista y retroceden. ¿Y a qué personaje pondría usted, a qué personaje de nuestra política pondría como ingeniero entonces, en este caso? A Martín, a Martín lo va a poner acá como ingeniero en la primera vez. Yo voy adelante, pero si va usted también, general. No, yo voy, sabe, yo voy adelante. ¿A quién lo pondría? Pero no como carne de cañón, me estás diciendo. Es un honor, un orgullo morir por la patria. Pero tenemos una especial ideología cuando decimos, me muera por su patria el enemigo. No, yo, o sea que. Y qué importante también es imbuir al soldado que no va a ser abandonado en el campo de batalla. Sea cual fuera su situación, siempre va a ser socorrido en los momentos difíciles. General, año 71, y usted era uno de los que marchaba probablemente frente a la tribuna oficial. ¿Qué sentía en ese momento? Aunque no creas, sentía mi Ayacucho, mi tierra, ¿no? Un poco el provinciano, porque la gran mayoría que entra al Instituto Armado ya son provincianos, pero llegamos con cierto temor, ¿no? De cómo será la Lima, ¿no? Pero después vemos que con esfuerzo y sacrificio llegamos hasta los más altos escalones, ¿no? Y, por ejemplo, decíamos, si es fácil o difícil llegar a ser general, creo que es perseverancia, sacrificio, trabajo. Y dice, soldado que no aspira a llegar a ser general, no es un buen soldado.